Una producción de Troop. Éxitos, viajes, premios, vidas perfectas que vemos a través de las pantallas. Sin duda hay momentos felices que se viven con intensidad, pero detrás de cada persona hay una o muchas historias que no se cuentan. Oye, acuérdate un poquito de cómo nos conocimos, ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? No. O sea, Olivia Perrata, soy tu fan de Jack. Ay, Jimena, perdóname, güey. Ahí te va, yo te voy a contar porque hoy estaba pensando. Y esto se trata como de esta primera temporada de Family and Friends. Ok. Ok, eres mi amiga, te notifico. Ya, yo también eres mi amiga, ¿verdad? No, yo llegué a Picnic porque me mandaron en Televisa Deportes. Cuando Angie se fue a tener yo creo que a su segundo hijo. Ok. Y entonces me mandaron a suplir. Y fue yo creo que tu época mala donde saliste. Donde estabas en otro programa, pero entonces tenías el rollo no sé qué, nada, nada. Y entonces Melissa me adoptó. Ajá, ok. Y entonces yo iba al programa y así, y yo pues ahí te conocí. Y por qué no te... Ay, sí es cierto, ya me habías contado esta historia en el live que hicimos. Ajá. Pero yo no estaba ahí. Tú estabas ahí. Yo... O sea, las tres hicimos el programa juntas. Ajá. Qué bien. Qué chingón. La niña que nadie peló era yo. Y este... Y ya. Y después yo te empecé así, te veía yo creo que en Televisa o no sé. Ok. Y fue como ese momento de mi vida donde yo la estaba pasando muy mal. Ya me acordé. Ya me acordé. Ay, qué rico. Ya, abrí el archivo. Ajá. Perfecto. Claro, la niña de deportes. La niña de deportes soy yo. Pero te voy a decir que sí. Y me pasa mucho. Igual hasta con autores. Hasta cuenta que me acuerdo del libro y no me acuerdo el nombre del autor, pero la esencia queda. Ajá. Sí, tu cara como que se me fue porque soy súper distraída, tengo un chorro de cosas en la cabeza siempre, pero la esencia que siempre me voy a acordar de ti era esta mujer que está rompiendo esquemas, paradigmas, que le sabe cañón, porque me acuerdo cómo hablabas y hablas probablemente de deportes que le sabías y hablábamos del tema de, oye, no es nada más una cara bonita. Ajá. O sea, no, 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 y fui justo cuando fue lo del Super Bowl y entonces me pidieron que hiciera como peras y manzanas para las mujeres y tal rollo. Sí, sí, sí. Yo era muy fan de ustedes. Y me quedo con eso, o sea, de, es como nosotras de estar rompiendo como lo cuadrado de cómo debe de ser. Sí, y más que te voy a decir que yo, muchas veces en Televisa me decían, ah, es que es nieta de López de Origa, es que el papá le paga el canal, o sea, sabes, para que ve sus deportes y tal rollo. Ajá. Entonces, como que yo siempre fue como, güey, Olivia, es como un poco parecía a mí, ya sabes, de, güey, que dos bichos raros que se perdieron en la tele, ¿qué hacen aquí? Oye, dime una cosa, tú, ¿no te dijeron a ti que por qué salías en la tele, que eso era de, que eso no era de chavitas bien? Sí, siempre. O sea, en mi casa hasta mi hermano siento que le daba pena todavía. Claro, a mí mi hermano me decía, pero es que entonces ¿por qué no das noticias? Y yo, ah, ok, o sea, dar noticias sí está bien, pero cotorrean la televisión, ¿no? No, y más que te voy a decir, yo era la niña del moño rosa, que no jugaba deportes, que los veía desde lejos, que siempre como que quería espectáculos y todo el rollo, y la vida me llevó a deportes, y dije, pues, vamos a entrarle, ¿sabes? Me encanta. Entonces, por ahí fue, pero una historia tuya fue la que como que conecté contigo por redes sociales, y dije, güey, yo estoy encerrada en el baño, pasándola pésimo en mi casa, con un güey que me cae fatal, y ve esta lady, ¿cómo salió adelante? Nada se le cerró, y para adelante, ya sabes, fue como inspiración para mí, y creo que hasta en una, en un antro te llegué a meter, en la borracha de yo, güey, pero la estoy pasando muy mal, y tú me dijiste, aguanta, te prometo que ni te vas a acordar, y de verdad que sí, así pasa. Sí, 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 y yo también la pasé fatal, o sea, yo creo que me reconstruí por completo en cinco años, o sea, a pesar de, porque, sí, pues, no soy esta persona que se tumba y eso es dramática, pero estoy consciente de cómo la estoy pasando, ¿no? Y como que cuando sentí así como un clic adentro de, güey, ya, ya estoy bien, sí, me habré tardado cinco años de que me divorcie. Claro, pero así es, y cada vez quien vive su duelo, y creo que te has terapeado muchísimo, y hoy, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oli Feralta, me encanta, porque además, o sea, eres una mujer que admiro, que respeto, y que sobre todo, haces lo que te gusta, lo que te apasiona, ya, o sea, esos tabús de que esto no, y que las relaciones a larga distancia tampoco se pueden, o sea, creo que eres un claro ejemplo. Sí, pero sí sigue habiendo muchísimo tabú todavía, y creo que todavía hay mentes, pues, muy conflictuadas, ilimitantes consigo mismas. O sea, a mí no me afecta lo que piensen, la verdad. Me gusta compartirlo para que nos liberemos y se liberen de estos pensamientos o creencias adquiridas que solamente te limitan y hacen que, este es mi, como lo veo, ¿no? Pues, pronto, vas al mar. Y entonces dices, ok, aquí en lo bajito estoy bien, y me siento segura, y ya, y el mar está padísimo, y si me asomo, pues, nada más veo dos, tres conchitas de arenita. Pero, ¿qué pasa si te atreves a bucear? Y entonces te das cuenta, todo el mundo que hay adentro del mar, que si te hubieras quedado en la orillita, no te das cuenta, así es la vida si te quitas tanto pensamiento limitante. Pues, justo pusiste el ejemplo de qué va este podcast, de esas historias que no se cuentan. Bueno, conocemos el mar, una pequeñisísima parte, y a las personas como a ti, muy poquito, ¿no? Por lo que comparten en Instagram, porque te vemos en amo, porque tienes tu libro, porque eres empresaria, porque sabemos un poco más de tu background familiar y demás, pero realmente, así, Olivia Peralta, que nos cuente cómo la ha pasado, cómo sufrió, qué momentos te cambiaron, de esto se trata. Muy bien. Cierra los ojos, por favor. Y piensa, o sea, no tiene que ser profesional ni reciente, puede ser lejano si empezamos desde el principio, pero ciérralos y concéntrate y veta esa parte profunda de ti, de esos momentos donde todo el mundo te decía, güey, es que estás cañona, o sea, eres guapísima, es que eres súper fregona, es que qué cool, no sé qué, y tú, cero, te sentías así, o sea, que te sentías chinche, que llegabas a tu cama y decías, güey, la estoy pasando de la fregada, qué bueno que me digan que estoy flaquísima, guapísima, tal, no me la compro. Mira, yo creo que ahorita que me dices esto, yo creo que como de lo que más me dolió en la vida fue en mi infancia, porque a lo mejor yo era muy sensible, y aquí quiero aclarar, no culpo a nadie, es lo que yo percibí como niña, ¿no? Como que sí te puedo decir, y en algún ejercicio con un coach, me acuerdo perfecto, que me dijo, ok, vete a tu niñez, y ahí fue cuando dije, ay, güey, me dolió muchísimo, y en mi manera de como regresión, fue como que veía una casa muy obscura y a una niñita sola. Entonces, yo creo que esa fue mi primera experiencia con el dolor en la infancia, y creo que justo fue esa herida que tuve desde, pues, el punto más vulnerable de un ser humano, lo que siempre me impulsó a buscarme a, pues, si de pronto como niña dije, no me entienden o no me ven los otros, me voy a empezar a entender y a hacerme responsable de mí, y entonces así nunca voy a estar sola. Eso fue como, yo creo que mi raíz y mi semilla de partir hacia un mundo de muchísima autorreflexión, mucho análisis personal, evidentemente con el apoyo de mi mamá, que en su momento cuando yo era más grande, si ella me dijo, todos nos vamos a terapia, y ahí fue también donde conocí esa gran herramienta que ha sido, bueno, mi mejor aliado. En su momento yo estaba en una escuela católica, y pues, como que les creí, y luego me llevé como grandes decepciones, y leí. O sea, dice, esto es pecado, es pecado, esto es malo, esto es bueno, por mi culpa, por mi culpa. Uf, y entonces, como que también lo que dictaban de lo que tenía que ser una buena mujer, o una familia, no me identificaba nada, entonces en la mamá me voy a ir al infierno, va algo ceniza, o sea, real. Hasta que, vuelvo, conocí la terapia, leí Nietzsche, pontú, grandísimo aliado también, que me, por prohibirme, me acuerdo en religión, en clase de catolicismo. Bueno, bueno, vamos a pasar de filosofía, pero pues este Nietzsche, pero prohibido leer sus libros, y yo, ¿qué? Nada más la Biblia, y el catecismo, y la encíclica. Y yo, pues, ¿quién es este Nietzsche que me lo prohíben? Y igual, lo encontré, dije, oh, oh, gran aliado. Entonces, bueno, así fue, es mi historia de vida, respetable como la de cada quien. Yo creo que todos tenemos heridas de la infancia, nada más hay que rascarle un poquito, ¿no? Pues, más bien hay que tener el valor de verlo, porque... Es incómodo y duele. Ajá, exacto. Entonces, pues, ahí, yo creo que desde ahí empezó mi, no sé, mi historia de darme cuenta del dolor, y ya más de grande... ¿Cómo era la relación con tu papá y cómo fue la relación con tu mamá? Siempre han sido relaciones muy bonitas, de muchísimo amor, con mucha libertad, los dos me han dejado ser, y yo creo que esa es la gran fuerza, ¿no? Porque, más bien, creo que como que el rechazo venía de los externos, que yo percibí. Porque en casa siempre era como, pues, conmigo, siempre fue como que quisieran ser, pero a lo mejor lo que yo sentía era, pues, mi familia no es perfecta, porque, bueno, pues, se divorciaron y tal, en un momento donde, y en la escuela católica, donde no estaba bien visto, y ahí fue como... De casi que no te juntes con ella o con ellos, ¿no? No, no, es que real. O sea, a mí sí hubo una niña que me dijo, ya déjame de invitar, ¿por qué no voy a ir a tu casa porque tienes papás divorciados? Pero eso no se... O sea, no se pega. Claro, 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 y no pasa absolutamente nada. No es contagioso, güey. Sí, sí, no soy una mala persona porque viví esa historia. Ya sabes, entonces, ese choque, pues, de lo que yo veía en familia, con lo que me decía la escuela, o lo que yo percibía que tenía que ser, siempre fue muy chocante, y me creó mucha sensación de desolación. Ok. ¿No? Entonces, por ahí, creo que ese es el punto en donde... Y con tu papá, o sea, cuéntame un poco de esa relación, porque yo veo muchísima admiración, y eso es cañón, porque se siente, o sea, te sientes como el respaldo, pero te brillan los ojitos, o sea, ¿cómo puedes de chiquitos hasta hoy? Y él igual, me acuerdo que me dicen gente, es que ya sé perfecto cuando está hablando por teléfono contigo, porque es que la cara le cambia. Yo creo que él y yo somos almas de muchos años, o sea, de muchas vidas, y nos andamos, reencuentra y reencuentra y reencuentra, me siento, ¿qué te digo? Es literalmente, sí, mi colchón, mi gran regalo de vida, porque sé que, hijo, la siento que puedo todo porque... ¡X! Ahí está mi papá. Claro, claro, claro. Cualquier cosa, correr a su abrazo, o su, está bien, no te preocupes, ya. Entonces, es una relación... Es que no creo que haya palabras que lo puedan describir, de verdad, es... Mi gran regalo de vida. Y con mi mamá, igual, o sea, era mi brújula emocional, porque como que el papá te da otro tipo de apoyo, ¿no? Sí, sí, sí. Y mi papá es el, todo está bien, todo lo que tú quieras, tú ve y vive, que yo aquí te estoy cuidando, gran, este... Poderoso, pero, o sea, tú ve y vive y yo aquí te cuido. Claro. Y mi mamá era como, bueno, a ver, vamos a platicar, y yo creo que estoy muy sabia. Justamente hoy en Instagram, en mi cuenta, subí una foto de ella porque se me... Que me manda la gente. Yo, fíjense, nunca platiqué con mi mamá de su vida de actriz. Era, yo creo que para ella, a diferencia mía que lo hago por pasión, ella lo hizo por necesidad. Entonces, no era algo que, pues, quisiera compartir porque no era su pasión. Claro. O sea, era como un trabajo más. Sí, un trabajo que le cayó como de, bueno, qué oportunidad para salir adelante y ya. No hay gran pasión. Le gustaba, pero no, no esto. Compartía muchas otras cosas. Sin embargo, yo nunca, tampoco me di cuenta la fuerza que tuve y tenía porque no era algo que hablaba con ella y hasta la fecha, por ejemplo, me siguen llegando memes o gente que me dice que la admira, pero de Brasil, pero de Argentina. Yo digo, qué grandeza y qué grandeza de espíritu que ni siquiera te diste cuenta. Claro, justo eso. Mi mamá fue una mujer que el mundo material le quedó chiquito. Era, ella, era un espíritu grandote, fuerte, fuerte, súper sabia y entonces era una relación también preciosa. Sí, estoy mega agradecida por mis dos padres porque me di, sí, soy este resultado por ellos. No, y me encanta porque hoy por hoy escucho historias de adultos que culpan a sus papás diciendo, no, claro, es que no me va bien porque de chiquito me abandonaron, no, porque se fue, porque ya sabes. Y cuando dices, güey, pues terapeate, échate el clavado y ya no juzgues, ¿no? Entonces, amo cuando dices, oye, les agradezco, no juzgo, tenían esa información. Sí. Y sobre todo, el momento tan cañón que te puso la vida hace poco, el perder a tu mamá, o sea, el vivir ese duelo como lo has compartido. ¿Cómo te cayó a ti? No, y embarazada. Ay, Dios. Yo creo que ese fue otro, un tsunami de vida. O sea, viví, tú dime una emoción que yo la estaba viviendo, para bien y para mal. O sea, porque tenía desde la ilusión de tener a esta bebita, hasta la contraparte de, pero no va a conocer a su abuela. ¿Quién le va a decir quién es su abuela? Mira, se me hace nudo en la garganta, porque no. Claro, claro. Si es el momento que lo quieres compartir con tu mamá. No la va a llegar a conocer. Qué rabia. Y no puede hacer nada. Y por más de que le digamos, no le vamos a hacer justicia a quien era mi mamá. Ya sabes, y eso sí, digo, ching, otro ser que amo se perdió de, pues de un gran ser que no lo logró vivir. ¿Ves? Me frustra muchísimo. No. sí fue bien duro. Dime una cosa, o sea, como que este duelo siento que lo has vivido desde un lugar de amor. Sí. O sea, de soltar, de no quedarte como en el momento triste de que seguramente la extrañas todos los días. Sí. ¿Cómo le haces? Ah, es que me quedé con esto. Se me presenta muchísimo mi mamá. O sea, me mueve el cañón cuando lo subes. Le pregunto, hazte cuenta, ma, literal, no les voy a inventar nada. Ma, hijo, las necesito un coaching para mis negocios porque ando medio perdida. Mándame a alguien. Te lo juro, eh. Llego a una reunión de una amiga, llegué tarde, entonces me tocó sentarme como en el único lugar que estaba disponible. ¿Quién crees que estaba ahora a mí? No. Un coach. No. Así. Así, yo, ma, qué rápida es, Dios mío. Mi hija, hazte cuenta, un día, esta coincidencia estuvo cañón. Mi mamá amaba llevarnos en verano a Coronado, un lugar en Estados Unidos, en California. Vende un departamento que le había dejado mi mamá, mi papá, y ya, va esto. En COVID, mi hermana, su hija, le da COVID, ya no podemos regresar, ella ya iba a regresar y pues tuvo que cancelar el vuelo y tenía que buscar un departamento en donde quedarse porque pues no era el plan. Empieza a buscar, ¿quién me renta un departamento? Así, eh. Le habla a una corredora, yo, yo te rento un departamento y ¿qué crees la coincidencia? La cama de ese departamento era la cama del departamento de tu mamá. O sea, la cama de mi mamá. No. La cama de mi mamá. ¿Qué es eso? Entonces yo a mis hijas de no puede ser esto, nos los mandó Lita, por favor, vamos a ver su programa favorito desde la, desde su cama. Llego a ese departamento que era rentado desde que llegué. Abro la puerta de tazas de café, saco una taza de café así, random, decía, I love you mom. No puede ser. A mi niña tenía duda de si entraba al americano o no, que era el colegio que quería entrar. Le digo, pídeselo a Olita, dile que te den chance. Ya habíamos intentado pero estaba llena la escuela y no le daban espacio. Es que me va a pasar igual. Le digo, dile a Olita que haga todo para que den tres. Al día siguiente nos hablan, tiene espacio tu niña en el colegio. Así, así. O sea, son señales que, o sea, hay que creer también y confiar. No, y espérate, una última. Ese mismo día es que eso estuvo cañón. Ya está la foto en mi Instagram donde la cama se ve como una persona acostada. Chéquenla. Sí, yo no me había dado cuenta, me lo dijeron en los comentarios. Este concurso es como el de, atínale al precio. en inglés, en inglés, que nombran a personas concursantes, ¿no? Te lo juro, es que te lo juro. ¿Cuál crees que fue la primera concursante? Olivia. Sí. 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 Así. Y así entonces lo vivo desde, ma, trascendiste y yo creo, realmente creo que mi mamá siempre fue tan espiritual que creo que esa conexión por eso también la tiene tan fuerte. ¿Siempre te llevaste bien con tu mamá o hubo esos momentos de qué se da? Obviamente nos peleábamos, pero bien poco. O sea, ya de grandes, ya de todos, cuando le dijiste, mamá, me voy a divorciar, me voy a esto, me voy al otro, siempre estuvo contigo. Siempre. Es que, fíjense, mi mamá nunca me educó con el qué van a decir. Jamás. O sea, es más, ella me hizo notar que otras, que en general educaban así. Siéntate bien, porque entonces, ¿qué va a decir el de al lado? A mí me decía, siéntate bien, porque tu espalda te va a chocar, o sea, derecha. ¿Sabes? Me daba como las razones correctas. Entonces, cuando me divorció, fue como, bien, o sea, qué valiente eres, de todo, bueno, ella misma, con su propio divorcio, me demostró un chorro, porque obviamente, ¿quién se atrevía a divorciarse de mi papá? La neta. Claro. La neta, estuvo muy cañón. Claro, y ella tomó la decisión de decir, a pesar de amarlo, ya, pues ella no, ya. Y finalmente, para mí, esa siempre será una lección que llevo en mi día a día de, tengo que ser honesta conmigo misma. Me cueste lo que me cueste, pierda lo que pierda, tengo que ser íntegra, y la integridad no es más que hablarte con la verdad. Y pues, ella me lo demostraba con acciones. Qué duro, porque además vienes, o sea, sí, de una familia que te ponen el ejemplo, pero en un entorno donde sigues siendo muy conservador, donde estudias economía, que también podríamos decir, te sales un poquito de la línea, ¿no? pero te ibas a casar, te ibas a casar bien, te casaste bien. Me casé, a ver, así como me dictaron que tenía que ser un hombre, así, yo se los cumplí, toda, 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 trabajador, galán, sin paz, todo bien, pero son estas cosas que en el alma no te puedes explicar. ¿Cómo fue? Porque, o sea, ya llevabas mucho de casada, ¿no? No, duré poquito, cinco años. Ah, es que bueno. Pero la verdad, finalmente todo se reduce literalmente a, tenemos formas de pensar bien distintas, y entonces, mi percepción, y otra vez, a él no lo culpo nada, ¿eh? Esto es yo conmigo. Yo me sentía como que me tenía que achicar para caber, y de ahí sale mi gran frase, que se volvió muy viral. No, no, y que yo, no te achiques para caber. o sea, te la copio porque es lo más real, y se las digo y se las repito a mis amigas que a veces me piden un consejo, y yo, ¿pero por qué te vas a conformar? Sí. No te achiques. No, no hay lista de, o sea, no te limites. Pide, 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 y sí, ya sabes. Sí, tal cual. Me encanta ese ejemplo. Yo con él me sentía que tenía que como que fingir ser más cuerda, este, más, este, conservadora, y no me sentía a gusto porque, pues no estaba pudiendo ser yo así sabrosa. Claro. Entonces de ahí dije, voy a ser íntegra, y si no lo voy a poder cambiar a él, tiene todo el derecho él de pensar como quiera pensar, yo no tengo derecho de quererlo cambiar, ya me voy, muchas gracias. Y fue así, y para mucha gente pontuera, claro, qué fácil para Olivia Peralta, pues porque, ¿no? Lo mismo pensaban, no es nada fácil bajo ninguna circunstancia. Claro que te da ese, ¿cómo te diré? Punching back. Evidentemente, sí, no vamos a negar. Sí, Y por supuesto, es un lujo poderte divorciar si tienes una cierta libertad financiera. Sin embargo, no lo es todo, porque conozco muchas mujeres con libertad financiera que no se atreven a dar ese paso y están infelices en su matrimonio. O sea, no se sienten como plenas. Y al final del día es esta relación contigo mismo interno. Nada tiene que ver, o sea, no todo tiene que ver con lo externo. Totalmente, pero ¿cómo sientes? Porque a mí me han preguntado y yo te juro que a veces que me cuesta mucho trabajo el explicar, es el decir hasta aquí, o sea, ¿cuándo es hasta aquí? Ay, es que tiene todo que ver con tu comunicación personal. Yo creo que me di cuenta justo, es, oye, ¿y yo quién me creo para andarlo cambiando? ¿Por qué va a tener que ser igual de liberal que yo o ver que está padrísimo que vaya y venga de mi trabajo y a lo mejor, pues llegué un día y conviví con mis niñas un ratito? Pues no, si él quiere que, ¿no? que esté la mamá así presente todo el tiempo. Me hablé con la verdad y creo que la pregunta es, ¿qué estoy dispuesta a perder? Porque hay que saber perder y eso es la parte muy fea, no nadie quiere perder. La gran lección que yo me llevo, o sea, si reduzco todo mi psicoanálisis en una frase es, aprendí a perder. No se puede todo y el discurso es todo lo contrario, ¿no? Tú puedes con todo es más porque hay tantos hombres que tienen a la esposa, pero al amante, pero quieren todo, pues no se puede. Claro, claro, claro. Entonces, yo creo que lo que nos toca, digo, aconsejarles a las mujeres que se sienten como confundidas es que estás dispuesta a perder. Es decir, te quieres aventurar, porque es una aventura, porque no tenemos la certeza de nada, de nada. De nada. existe el matrimonio, porque es jugarle a la certidumbre. Vamos a firmarla aquí. Claro, es ya para siempre, ¿no? Vamos a amar para el resto de nuestros zapos. Sí, 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 sí. Pero también nos contaron esa historia, ¿no? De, ay, vivieron felices para siempre, Walt Disney, lo que tú quieras, que tampoco no vamos a culpar a nadie. Pero si te la compras, ¿no? Que dices, claro, el fin es ya, llegaste, casas, ya, listo, vida resuelta. Y tómala que no, porque ahí es donde se empieza a complicar, donde te empiezas a encontrar, luego llegan los hijos y te sacan todos tus fantasmas, todas tus inseguridades, y dices, en la madre, pues, ¿qué hubo? ¿Quién soy? Y otra vez, volverte a trabajar, sí. O sea, creo que el vivir incómodo y el profundizar es donde te hace como despertar y levantarte, ¿no? Es meterte a lo profundo del mar y no quedarte en la orillita, que se vale, así se quieren quedar en la orillita. Claro. Y entonces, sí, es, es, ¿qué aventura prefiero? Prefiero quedarme con la aventura de seguir en este matrimonio que no me has, no me, no, es, ni siquiera lo puedes explicar con palabras, si estás infeliz o una, cuando estás feliz, ¿qué dices? No piensas en nada. Sí, 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 ya no necesito más. Es lo mismo cuando estás realmente infeliz, o sea, a ver, sabemos todos que hay momentos difíciles y lo que sea. Claro, claro, tampoco es todo color y miel sobre hojuelas. Pero ya cuando estás en ese punto de chin, ¿qué hago? No meterte a la cama con alguien que te cae mal, o sea, yo siempre lo que digo como por, o sea, te odio, buenas noches, no lo dices, pero lo sientes. Pues sí, yo, fíjate, obviamente, cuando me di bolsillo hubo un momento de y luego ya lo transformé y todo, pero todos, yo creo que también se reduce a, ¿puedo cambiar esto? O sea, es una situación que puede cambiar o no, y desde ahí partes. Ok, ok, si no puede cambiar, ¿quieres seguir viviendo así? No, bueno, entonces tú, que sí puedes controlarte a ti, muévete, pero luego, no sé, al contrario, queremos andar cambiando todo lo externo para que se ajuste a nosotros. No, tú te echaste el clavado, pero profundo, o sea, fue de, se acabó esto, creo que te trabajaste, no sé si te pasó que hay también como ups and downs, como que te sientes libre, o sea, y sales y dices, a mí me pasó que yo decía, güey, hay vida acá, o sea, la gente sale de mi edad, Dios sabe, o sea, que ni estaba tan grande, pero no, como que dices, órale, guau, me gusta la fiesta otra vez, mis amigas, pero la fiesta, y creo que debe ser más difícil con hijas. Sí, sí y no, porque tenía lo mejor de los dos mundos. Claro. O sea, el que hasta decía, oye, así debíamos de vivir todos. Claro. Un fin de semana, para mí, y ser egoísta, y si me quería ir de fiesta hasta las 7 de la mañana, pues no tenía que despertarme a cuidar niñas porque estaban con el papá, y el fin que me tocaban, qué delicia, me encargaba solamente de ellas. Entonces, tenía la verdad, sin querer un balance padrísimo. ¿Cómo les explicaste? O sea, ya lo habías vivido, pero ahora como mamá moderna, ¿no? Que tiene dos hijas, pues casi adolescentes, tan más chiquitas. Tan más chiquititas. Pero como les dices, oye, sabes que, pues esto no está jalando, pero somos súper buen equipo, porque hasta hiciste un reality. Hice un reality, sí. Ajá. Fui con una terapeuta especialista en niños, y me explicó algo padrísimo, que les hiciera, porque como son muy visuales, los niños, entonces que les hiciera un círculo grandote, donde ellos pusieran sus peluches, su familia, ellos dibujaran, y les dijeran, este es tu mundo, este círculo es tu mundo. Y entonces le pusiera, ok, aquí ya, acababan ellos de poner su mundo, y entonces se enganchaban en esa fantasía, y les dibujé, esta es tu casa donde vas a vivir con mami, y esta es la casa donde vas a estar con papi cada quince días, y los miércoles. O sea, como hablarles bien clarito. Y todo esto, y papi, mami, todos seguimos en tu mundo. Y ya. Y ya. Les hizo todo el sentido, y vivieron felices y tranquilas, déjate tú, ¿no? O sea, claro que te tiene que mover, claro que te tiene que, pues, incomodar un poco la situación de cambiar, y de no ver a tus papás juntos, que es como la perfect picture, por así decirlo. Y hay una pérdida, pero ¿qué creen? Es que siempre vamos a tener pérdidas, y mejor educar a las personas, o sea, educarnos a, si pierdes, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada con la imperfección y la impermanencia de la vida. Claro. ¿No se siente bonito? Un cien por ciento. Qué bonito hacer las pases con la impermanencia, no quiere decir que te valga gorro, yo tengo una nueva pareja, y vaya, que tuvo todo el contexto externo. Pero espérame tantito, o sea, ok, primero estamos en el divorcio, ya sales, te terapeas, tal, y así dices, quiero vivir la fiesta, quiero estar tranquila. Deja, algo que me encanta que siempre dices, y que se los comparto también mucho a mis amigas solteras, que me fascina, o sea, me hace todo el sentido, es salir con curiosidad. O sea, ve con la vida con curiosidad. O sea, no vayas ya queriendo controlar, queriendo saber, con la lista, no, porque mil veces, o sea, yo creo que todas hemos sido esas personas de, buena familia, guapo, este chambeador, no, pues no te vas a dar cuenta que es un flojo en la primera date, ya sabes, como que ve, no vayas con el vestido en la cajuela y ya lista para el altar. O qué pasa si andas con el flojo un ratito y te diviertes el que no tenga nada que hacer y ve en Netflix o lo que sea un rato y ya, y te divertiste y sabes perfecto que era pasajero, pero creo que... aprendes hasta del flojo. Claro. O sea, ¿no? Es como, ah, qué divertido estuvieron, muy a gusto esos días, jaja, te acuerdas cómo nos echábamos. Una experiencia más. Exacto. Pero tenemos esta otra creencia de que como que la vida es una prueba y andamos, tenemos que responder perfecto todo y qué angustia. Cuando te dice, ¿qué pasa si cambias si quieres? Cambiar esa creencia por la vida es una experiencia. ¿Y cómo la quiero vivir? Cuando me muera, yo sí lo veo. ¿Qué me quiero llevar en ese equipaje que creo, decido creer que sí me llevo? Pues lo que viví. Claro. Entonces, en esa maletita me voy a fijar que empaco. Entonces, esto me parece padrísimo empacarlo, me lo llevo, esto también. O sea, ok, y estabas en la fiesta de los chicles, tú ya muy terapeada y todo y decides irte a un viaje con tus amigas. Claro. ¿Cómo dices otra vez? Fíjate que sí, que así me voy a ver. te voy a platicar algo que habíamos platicado antes de entrar que está padre. Sí. Y una amiga me dice, te voy a hacer un moon board. Un moon board es una cartulina donde pegas con recortes de revista y visualizas qué quieres de tu vida. Es muy poderosa herramienta, se los recomiendo. Y entonces, a la hora de encontrar el amor, yo, no, todavía no quiero encontrar el amor perfecto porque me quiero seguir divirtiendo y quiero seguir jugando y conociendo. Porque para mí, como que andar o salir con diferentes perfiles a mí o a lo que tenía que buscar, me daba una diferente perspectiva de la vida. Claro. Y como yo quiero meterme a ver todo lo que hay adentro del mar, pues padrísimo. Sí. Entonces, en la cartulina me acuerdo que me dijo, entonces pega relojes para que pase el tiempo y si acabas encontrando el amor de tu vida porque así está padrísimo vivir con pareja. A mí me parece padrísimo. Así, creo que, ya no conseguí eso, pero creo que la cantidad de relojes que puse fueron como la cantidad de noviecitos que tuve antes de conocer era Justin. Ándale. Y esos noviecitos having fun, o sea, te daban una cosa, la otra tal, salías, disfrutabas y de repente organizas el viaje a Grecia, te vas a Grecia, lo encuentras de la manera más genuina, ¿no? Porque no ibas con esa intención y dices, pues esto no va a jalar o sí pensaste que iba a jalar desde el principio. Claro que no, hombre, pero como traía este chip de conocer y experimentar, cuando se me acerca, él estaba, porque él se acercó a decirme que bien vestida estaba y yo me... Es que ya te imagino y además en esa playa fiesta, o sea, van todo el mundo con unos outfits, o sea... Pero encueradas. Encueradas, pero luego unos personajes rarísimos. Y yo no. Ya sé. Yo toda tapada. Toda lady. Sí. Lady Olivia. Sí. Y con el tacón. Sí, tal cual. Era una playa, playa. Entonces todo el mundo andaba en bikini, pues muy bonito, celebrando la vida y el cuerpo y todo. Y llego y les digo a mis amigas, qué paz que no vengo a ligar porque sería una total fracaso. O sea, vengo de nací casi de a tía de niña, tápate. ¿Ya sabes? Sí, sí, sí. Y entonces me acerca y me dice del outfit y yo, brother, muy bien. Era justo lo que quería escuchar. Ajá. Pero llegó con lente oscuro, tiene un tatuaje acá, le dicen la wife beater, la de sin mangas. Sí, 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 sí. Entonces yo rápidamente así en mi... Dije, ha de ser como baterista o algo, ya sabes, de un rock. Un rockstar. ¿Cómo? Claro. Qué divertido ser groupie, ya sabes. Y entonces le doy entrada, pues que conozca a mis amigas, ta, ta, ta. Platicando de qué. ¿Y tú qué haces? Ya sabes. No, pues soy banquero de Dubai y yo, guau, Dubai. No conozco Dubai. ¿Qué tal que me vuelvas amiga? O lo que sea. Y me invito a Dubai. ¿Qué no? Conozco. Entonces dije, check, padrísimo, sigamos la plática. Pero todo esto que les cuento, como que fue en juego, o sea, no creas que real lo pensé, o sea, la fe real pensamiento. Pasó, pasó. El pensamiento dentro, dentro, muchos. Y ya. Una cosa llevó a la otra y entonces, ¿qué? O sea, ¿ya llevas cuánto tiempo? Mañana de esta entrevista que no es en vivo, mañana no es cierto, en un mes, cumplió cinco años. ¿Cinco años? Cinco. Que, tómala. Y él nunca se había casado, iba también como en ese plan de diversión, tampoco buscando el amor de la vida. Pero, pero es que él no se quería casar y mucho menos tener hijos. Ok. Es que eso también me parece un gran punto, ok. Los hombres siento que cuando se ven atraídos hacia algo, hacia alguien, lo dejan todo y van. Sí. Cuando no hay interés, o sea, pero aunque te pongas de tapete, no van. No van. O van a medias. O van a medias. Están picando, están viendo. Sí, yo tengo muchos amigos y me acuerdo que uno me dijo, es que me enamoro y tal, pero amor de mi vida, y me decía él, es que ustedes, mujeres, tienen más la capacidad de enamorarse. Claro, claro. Varias veces. Sí. Y yo creo que hay muchos amores. Nosotros enamorarse así, pocas veces. Claro. Totalmente. Y le pasó. Pues se parece como en la cama, fíjense. Bueno, este, sí, sí, yo estábamos en Míkonos y él se iba a ir a otro lado y yo me iba a Santorini con mis amigas, me habla y me dice, no, no, no puedo dejar pensar en ti. Está mal, si cancelo mi viaje y te alcanzo. Y yo, está súper romántico, me encanta. Llegale. Y platicando ahí, como fue una, como que nuestra primera gran plática, porque lo demás había sido fiesto y pasarla bien y tal, me dijo, la verdad es que no, nunca había sentido como ni siquiera cuestionarme qué quiero de mi futuro y no sé por qué contigo lo estoy empezando a hacer. Y a lo único que llego es que no quiero ser este banquero exitoso que tiene como noviecitas chiquitas. Así me dijo. Y yo, pues qué padre, qué bueno, para mí fue, qué increíble poderte inspirar, hacerte reflexionar y suerte. Encuéntrala. Ajá, atrás. Yo ya me voy a México con mis hijas. Ajá. Y nada, no me soltó. Y de repente llegó a México, conoce a tus hijas, ya se integró a toda tu familia, o sea, llevan cinco años y llega Oli. ¿Fue planeado o fue sorpresa? Fue platicado. Ok. Cuando va empezando a, yo me voy empezando también a enamorar y tal, digo que, a ver, ¿qué pasa? Yo te voy a decir qué, le conté yo. No creo ya mucho en la firma, porque pues como ya desfirmé, pues ¿para qué vuelvo a firmar si ya sé que puedo desfirmar? Claro, claro, claro. El matrimonio me da igual, pero lo que sí quisiera en mi vida, que lo tengo siempre, es un pilón. Y te encuentro como padrísimo para en su momento ser el papá, pero ¿quieres o no quieres? ¿Qué hacemos? No, pues sí, si quiero, si me gustaría. Ah, ok, ¿la dejamos al aire? Pues la dejamos al aire. Y ya. ¿Y atrás apareció Oli? En el mejor momento. ¿Por qué? ¿En qué momento está? Pues en este, fue mi pilar. Yo creo que yo, si en la muerte y mamá, me hubiera ido mucho más de hocico, me hubiera costado mucho más trabajo salir de esa pérdida, pero como que se me fue alguien para que llegara alguien. Y se llama Olivia. Se llama Olivia porque, como de película, eh, cuando estaba en el hospital mi mami, me saca el doctor y me dice, oye, pues te tengo que decir que le quedan 24 horas de vida a tu mamá. Yo, güey, no, ¿dónde están las cámaras? ¿Quién hizo este guión? Está pésimo, ya sabes. Pues se me cayó el mundo porque aparte dije, no mami, ¿cuándo? ¿Cómo? O sea, ¿qué pasa si yo te digo tienes 24? Sí, no, no, Marcado. Y me acuerdo que pensé, le di los besos suficientes, le abrace lo suficiente, ¿qué? No, no fue suficiente, espérense, espérense. Pero bueno, dije, me voy a quedar con algo de ella, me voy a quedar con algo de ella para siempre. Entonces, entro ya después de haber llorado tirándome al drama, lo que sea, dije, ya, agárrate los ovarios y sigue, porque tienes 24 horas. Entonces, llego ya, sin normal, poniendo lo que decía mi mamá. Ella no sabía. No. Y ni siquiera fueron 24 horas, le duró un poquito más. Pero bueno, en ese dramón, digo, porque a Oli, Justin y yo le habíamos querido poner Isabela. Sí, me gusta, me gusta. Era alta. Y le hablé y le dije a Justin, tú, nuestras ideas valen gorro en lo que decide mi mamá en este momento, así que con permiso. Y llego y le digo a mi mamá, mamá, ¿qué tal si tú escoges el nombre de esta bebé? Lo que tú digas. ¿Cómo quieres que se llame? Y tu mamá me dijo, obviamente Olivia, no se diga más. Olivia. Y además es alguien que, o sea, siempre te vas a acordar de ella, que te va a inspirar, que la ves crecer y, o sea, le vas a platicar, pero está increíble que siga como el legado, ¿no? Ay, sí, está padre. La verdad que sí, porque además, yo creo que el linaje de mi mamá ha sido bien transformador. O sea, lo que mi mami vivió a lo que yo viví y lo que mis hijas se están viviendo ha sido para arriba. O sea, la verdad es que mi mami sí sufrió una vida bien dolorosa, bien dolorosa. Yo, pues, de alguna manera tuve mis retos fuertes, pero nada que ver y siento que mis hijas nada que ver. O sea, la infancia que están teniendo, la vida, las pláticas, la comunicación es otra. Entonces, qué bonito linaje de transformación. Impresionante. Oye, ¿y cómo es tu relación con tus niñas? O sea, porque siento que la maternidad te llegó en dos etapas completamente diferentes de tu vida, con dos parejas completamente diferentes, pero estabas más chavita, ahorita ya estás muchísimo más madura, ya sabes que no pasa nada si te equivocas, si se cae, si se le va, ¿sabes? ¿Cómo te sientes ahora en esta faceta de mamá? Me siento como más abuela. Ándale, pues. Ya sabes, o sea. ¿Cómo? Sí, la disfruto más. Ah, de disfrutona, ya sabes. Ok, ok, ok. O sea, desde el punto de, como las abuelas, ay, mi hijita, no pasa nada, o sea, a ver, ya sabes. Sí, 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 más de disfrutar. Yo digo que los abuelos es el postre de la vida, o sea, el disfrutar a los nietos, el que ya no se preocupan, ya no educan. Porque aparte también ya sabes, bueno, tal cual, ya sé lo rápido que pasa el tiempo, sí debo confesar que cuando fui mamá primeriza, ah, era él, y seré suficiente, seré buena mamá. Entonces, desde esa angustia vivía mi maternidad. Hoy, la verdad, el resultado que veo de mis dos primeras hijas me encanta, entonces es como, sí, seré buena mamá, ya no tengo nada que demostrarme. Claro. Entonces, con esa seguridad la vivo, y con la conciencia del tiempo. Cuando era mamá más chiquita, la verdad, si era como, ay, ya crezca, por favor, ya crezca, porque qué cosa, ¿a qué hora se acaba esto? Sí. La verdad, lo siento, mis amores. No, pero es la verdad, yo lo pienso, y ahora que lo veo de atrás para adelante, digo, ¿para qué quería que caminar así es más difícil? Sí, o sea, ¿no? Ahí está. Oye, me la vivo persiguiendo, estaba mejor el bultito, que lo puedes dejar ahí, ya yo controlo, y ahora me controla. Sí, y era todo, Rafael, ese día que deje el pañal, y que deje no sé qué, o sea, una prisa, bueno, con esta, nada de prisa, o sea, todo lo quiero disfrutar, me doy cuenta de sus manitas de bebé, pero las pestañitas, pero, entonces, sí es recomendable el pilón, la verdad. Y las relaciones de larga distancia, cuéntame, o sea, si te peleas, si te enojas, ¿cómo lo están definiendo? Se nos fue complicando con el tiempo, como todo, porque el tiempo, ay, echa a perder las cosas, pero les voy a decir que, ¿qué aconsejo si están viviendo una relación a distancia? Constancia. Yo sí tenía cierta constancia que me daba certidumbre, porque al final del día, claro que nos da paz, tener certidumbre, claro, no obsesionarnos con la certidumbre, porque entonces tomas decisiones incorrectas, tener como una seguridad, y por ahí. Entonces, eso fue, eso es clarísimo, o sea, si tengan horarios de, a las nueve de la mañana nos vemos en FaceTime, siempre, o sea, ciertas cositas que de donde estén, puedan saber que ahí se van a conectar, y que hay constancia, y creo que nos encontramos dos almas libres, que son, que se dejan ser, nos entendemos, yo creo que esa es parte de, pues porque nací libre, o sea, mi esencia siempre ha sido muy, muy libre, entonces probablemente tenga que ver, como a lo mejor de chiquita, que no me sentía como entendida o comprendida, porque pues, desde chiquita, no, te dicen, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y yo, espérense, puedo decir, ¿cómo lo veo yo? Y como él es igual, entonces es un, es, a gusto, grande, me siento así, como, como sabrosa, me puedo, ser, puedo ser, no tengo que andarme fingiendo, o colocándome en tal punto, para que me vea o me entienda, me ve, y lo veo, entonces, pues, tiene también mucho que ver otra vez, de fondo, no de forma, ¿cuántas parejas no hay? Porque la distancia al final, otra vez, no es física, la distancia tiene que ver todo con la emoción. Totalmente, puedes vivir en la misma casa, en la misma cama, yo le digo a mi esposo, a veces las rachas de, somos rubies, o qué te pasa, ¿sabes? Como de, la vida se va tan rápido, que no conectas. Sí, o llegas a veces. Y creo que es bien importante eso que tú hiciste, o sea, el estar, ¿no? El echarle ganas todos los días, el regar la plantita, aunque se oiga súper trillado, es lo más real. Oye, ¿y qué planes hay? O sea, te vas a ir a vivir a Dubái, te vas a ir a, o sea, ¿qué van a hacer? Pues mira, ya con la bebé, la verdad es que, es más, incluso ahorita lo veo para atrás, y digo, ¿cómo le hice? Sí. ¿Cómo, cómo tuve una relación a distancia? ¿Qué? Y un embarazo también a distancia, así de que, mira, aquí estoy en el doctor. Pero así es, cuando, yo creo que cuando vives tan auténticamente, como estás adaptándote constantemente al contexto, pues sí es como, ay, caray, el contexto antes era, ok, bueno. Total que, ya hoy decidimos, como él dejó de trabajar, en el banco de Dubái. Ok. Esa certeza ya no existía, y el cambio de horario en Australia no me funcionó. El cambio de horario en Dubái, como que. Es que se fue a vivir ahora a Australia. Después se fue a Australia, y ahí, yo, yo ya estaba, y sí hubo dos, tres veces que le dije, bueno, fue un gusto conocernos, ¿no? Claro. Sí quería ya picar el botón de, no me está sirviendo, no me está sirviendo, no encuentro mi lugar. Y tal cual le dije, no, estoy encontrando mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? Porque yo no lo estoy viendo. ¿Tú lo ves? Y ahí empezamos a platicar, y total de, ya está bien. Si tenemos una familia, pues sí tenemos que formar un proyecto de vida mucho más cercano que antes. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, perfecto. El punto es que, ya se tomó la decisión, de que ya no le vamos a jugar al tú allá y yo acá. ¡Qué emoción! Ajá. Pero llegó todo orgánico, ¿ves? Sí, 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 sin presión y nada y todo fluyó. Porque cuando yo me sentí incómoda, pues levanté la voz. Justo. Se pudo cambiar. Si no se hubiera podido cambiar con esta misma serenidad, bueno, y con dolor obviamente, pero hubiera dicho, entonces ya no es mi lugar, ya me voy. Pero hay que sernos, hay que ser íntegras, hay que hablarnos con la verdad. Entonces, hay una fuertísima posibilidad que a lo mejor cuando salga este video yo ya esté en Australia. ¿Te vas a Australia? Pues un año. ¡Estrás! ¡Ay, es increíble! ¡Chante increíble! No sé qué vaya a pasar, porque depende también, porque nos vamos todos. Con tus hijas y todos. Y ahí sí también, se los aclaré desde un principio. Aquí derecho de antigüedad, maestro. Mis hijas vienen siempre antes. Si nos logra, si tú te logras encontrar también, un lugar aquí, con esto que ya existe, ¡Bienvenido! Claro, claro. Y he sido, la verdad, ese es un gran hombre. Fíjate, como que, lo siento muchísimo, pero en México tenemos una masculinidad bien tóxica, y él me vino a presentar de cerca, y como que a partir de ahí la tenía normalizada. Digo, hablábamos de un ex novio que tuve que decía, ¿qué hace? Está con él. Y sí, súper masculino tóxico ese hombre. Sí, sí, sí. Me divertí todo, pero bueno, ya la tenía como lo que hay. Y él me ha venido a dar este gran regalo de encontrar a un hombre muy hombre, porque es tremendamente masculino, pero no tiene nada de tóxico. Entonces me complementa padrísimo y saca lo femenino en mí, porque yo tengo muchísima energía masculina que lo uso de protección. O sea, es como de, ah, tú, alfa, permítemelo. Claro, Ahí te va. Claro, claro, claro. Y además, ahí te voy. Lo que me encanta es que si tú vas, él hace su vida. Si tú vienes acá, tú haces tu vida, sigues trabajando, también eres empresaria. O sea, cómo te va en la vida profesional, además de que te vemos en la tele. Bueno, ahora ya en la tele en amo y lo disfrutas y gozas y es como tu hobby, pero te encanta. Y al mismo tiempo te metes a las finanzas y con todo el tema ecológico. O sea, cómo le haces para ser la superwoman? Es que somos de verdad. Yo creo que somos todos superhumanos y simplemente nos estamos, nos vamos limitando y haciendo chiquitos con la cantidad de creencias que vamos adoptando a lo largo de nuestras vidas, desde la familia, desde lo que te van dictando los papás, pero los abuelos, pero los amigos, pero los hermanos, pero los primos. O sea, vamos en nos van como achicando y nada. Me ha atrevido. Es todo me ha atrevido a hacer. Creo que no podría haberme quedado con bueno, como una conductora de televisión va a llegar a una junta de negocios. Quién me va a creer? No, pues sí me van a creer porque soy conductora y soy empresaria y quepo. O sea, las dos identidades caben en mí y te la compras. Tú también, porque siento que nosotras somos las primeras que decimos no saco. Sí, yo era empresaria, no? Y has tenido esos momentos también de batallar. Ay, sí, así. Y qué creen? La verdad es que yo no soy quien en mis sueños quisiera ser. Cómo? Ajá. Todavía no has llegado a ese punto. No. Qué te falta para sí? Ay, porque en mí, pues es que obviamente me puso mi familia la vara muy alta. Entonces en mi creencia adquirida. Ajá. Digo no, pues entonces para ser exitosa tengo que tener una empresa. No, 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 no. Y mis empresas están bien, pero son chiquititas y entonces todavía no es suficiente, pero lo tengo consciente. Ya no, ya no lo vivo desde la frustración y desde la insuficiencia, sino desde el observarme de bueno, chance, chance en una de esas y lo logro, pero si no, tampoco no fui suficiente. Claro. Ya sabes? Sí, 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 porque el todo se trata de observarnos y en lugar de creernos tanto. Es que ese es justo el punto. O sea, de te la tienes que comprar, te la tienes que creer, la ejecutas tal. Y si te pones la vara muy alta, como te la estás poniendo tú. O sea, yo te veo como una mujer exitosa familiarmente, no personalmente, obviamente profesionalmente, que has hecho lo que has querido, que has roto esquemas que digo, wey, qué onda con esta lady que llegó al cuéntamelo ya, pero a los espectáculos. O sea, como lugares que no te veríamos ahí y que llegas como un pez en el agua de hora ya llegué, cómo está? Sabes? Y eso me raya, porque eso es cuando dices, wey, no hay este ni meta muy alta, ni meta muy chiquita. Es lo que tú quieres hacer en este momento. Y qué increíble que es como una inspiración padre. Qué te gusta más a ti? O sea, estar de financiera, pero empoderada en tus empresas o en la tele, sacando la chispa y una olí, pues muy genuina, muy auténtica. los dos a ver mi ego es feliz y sé bueno. O sea, crece así su músculo cuando estoy en estas juntas y hablamos de la competencia y hablamos de los números o cuando pongo una estrategia que a encantó y o mi ego está así. Sabes? Y me encanta. Mi alma se enciende cuando estoy en frente de cámaras, cuando estoy platicando, cuando alguien me dice me inspiraste. Es una conexión muy distinta, pero las dos me gustan. Sin embargo, fluyo mucho más en esta del alma que pues el de lejos. No me ha costado. No me ha costado más trabajo. Claro. Cuál sería tu éxito ahora sí profesional en 10 años o sea o en 5 años? Ya sabes de decir wey, ahora sí me siento completa. Tener una empresa que facture millones de dólares. Ok y para ti hoy Olivia Peralta, que es el éxito. Te sientes exitosa? Sí, sí me siento exitosa porque estoy segura que porque me lo han dicho. No, no es mi percepción sola. Estas palabras que me regalan donde les hice auto reflexionar, pensar, salirse de un lugar o que se sienten apoyadas por mí. O sea que que mi existir ha generado beneficio para otras existencias. Eso es el éxito. Si yo que me dieron este cuerpecito para andar por aquí pude ayudar a alguien más, ya fui exitosa. Entonces sí me siento exitosa. ¿Quién es Olivia Peralta hoy? Hoy Olivia Peralta yo creo que es una mujer multifacética, apasionada e íntegra, íntegra con ella misma. Lo demás, las etiquetas, esas van y vienen. Gracias, Olivia. Gracias a ti. Me encanta escucharte. Gracias por venir a compartirnos. ¿Y en dónde te podemos ver? Todavía amo segunda temporada. ¿Qué va a pasar? Pues ya era la segunda temporada de Yento Eternet. En serio, felicidades. gracias, gracias. Pero también está en YouTube, así que no se preocupen. Si no tienen cableras, no pasa nada. Seguiremos siempre en YouTube. Y bueno, en mi Instagram, Oli Peralta, que ahí andamos chacoteando desde el alma. Oye, no, pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por conectarse a este episodio. Espérense la próxima semana, que también va a estar súper, súper bueno. Ya saben que a mí me encuentran en arroba Jimena Álvarez M. Nos vemos a la próxima. Y gracias por estar aquí en historias que no se cuentan. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.